Tres, vámonos. Échenle. Sí, güey. Ya, 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 ya. Ahora. Échenle, échenle. Échenle. Bien, bien, bien. Ahí va. Segundo. Está chido, está chido. Sigue. Una, dos, tres. Chido. Ya, 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 ya. Segundo, segundo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Bien, bien. Bien, bien, bien. Está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Ya te vas? Cámara, Chon. Yo creo que sí. Ya, ya, ya. Ya. Tres, sí. Tres, sí. Tres, sí.